Bueno, no, entonces, en este, en este, nosotros, yo intento tratar de descubrir algunas cosas que lamentablemente yo quise que tomen estado público, pero la prensa se opuso a que esto se sepa, así que ahora tienen la oportunidad de conocerlo a través de YouTube, que nos da esa posibilidad de conocernos. Bueno, en el mismo tiempo que pasaban cosas tan graves y tan interesantes, en el mismo tiempo a la vez se estaban armando los cuadros políticos y tuve la suerte o desgracia de participar de todo el armado de la política de ese momento. Ya para marzo, nosotros hicimos cargo de la legislatura en el 2003, en diciembre del 2003, y ya para marzo, ya pasada la euforia y el gran entusiasmo, vienen las primeras negociaciones de las leyes, en lo que se llama la, este, mesa de labor política. La mesa de labor, la reunión de labor política, es una reunión entre presidentes de bloque, presidentes de partido, y, o sea, las máximas autoridades, tres de cada bando, donde se tratan, qué son los temas que van a tratarse, y cuál es el precio que tienen. Entonces, las primeras reuniones, yo, por supuesto, no sabía de esto, pero ya estamos viendo que se venía una negociación. Entonces, la primer ley que se trata, no me acuerdo cuál fue, no era la primera tampoco, sería ya la número 20, porque hubo varias sesiones donde... Bueno, lo cierto es que se negocian las leyes a cambio de cargos públicos, de puestos públicos. ¿En dónde en distintos ministerios? Muchos en el ministerio de educación, o sea, en lugares, generar todos esos cuadros políticos y llenar de funcionarios. Entonces, el peronismo en la, en esa primera ley, me acuerdo, que generó, que pidió 400 cargos públicos. Bueno, yo, yo de la reunión no participaba, porque eso eran reuniones secretas y estaban solamente presidentes y algunos vicepresidentes, ¿no? Pero sí, por supuesto, entré inmediatamente después que termina la reunión y con entusiasmo para ver que habían pedido los sátrapas de los peronistas, ¿no? Este, entonces, bueno, me entero que te das cuenta, estos peronistas, porque los radicales son muy de gesticular y... Yo siempre digo que no existe más delincuente que el que no lo parece, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, ¿qué fue lo que pidieron? Y pidieron 400 cargos, ¿te parece, a vos? Bueno, entonces yo daba, por supuesto, que la ética radical se iba a poner y iban a rechazar eso. Con sorpresa, no, no, bueno, se lo tuvimos que dar, porque la ley es muy importante. Y imagínate que partimos 400 cargos para nosotros también, porque, en fin, hay que mantener y armar los cuadros políticos. Bueno, bueno, ahí yo ya fui el primer derrumbe que tuve, porque todo esto que dije en el apartado de recién respecto de la Comisión sobre la Desaparición de Personas, que era, tenía un alto montaje, este, contrastaba con esto que estaba pasando. Esto era inaudito. Bueno, así se sucedieron las primeras negociaciones y después ya directamente las negociaciones eran por dinero. El dinero era remitido al... y por partes iguales. O sea, ahí, como dieron mi desaprobación, yo trataba de enterar de cuál había sido, pero no tenía precisión. Pero sí, después lo que veía, este, el dinero que era remitido desde el Ministerio del Interior para comprar, para el Ministerio del Gobierno, para comprar las leyes, y que por supuesto se las repartían los dos cuerpos legislativos, entonces eso entraba en un cono de sombra que ni siquiera los propios legisladores sabían cuánto era el monto, o sea, de eso lo sabían presidente y vicepresidente de la Cámara. Los legisladores no sabían esto. Entonces después los repartían discrecionalmente según la fuerza del legislador, ¿no? Entonces ahí aparecían los sobre color papel madera, que el secretario legislativo del bloque se encargaba de repartir a cada legislador. Bueno, esto, esto sumado a otras cosas que después hubiera hablado, produjo en muchísimos legisladores un derrumbe total. Y en las siguientes... Gente realmente honesta, porque, ojo, había gente honesta, y las que hacían esto lo hacían desde la ética radical, muy radicales, por supuesto. Entonces, imagínense que había senadores... No quiero avanzar en este tema, pero... Lo cierto es que esta y otras cuestiones hicieron que muchos legisladores, yo diría que los mejores legisladores, no quieran seguir en política. Se auto-excluyan de la política porque los tenían ahí como títeres. La sesión parlamentaria era una mise en scène y algunas discusiones de algo ya estaba absolutamente arreglado. Era una parodia de democracia, ¿no? Este... Bueno... Estas cosas yo intenté denunciarlas, por supuesto, ya para el año 85, cuando lo ha acontecido tanto en la Comisión de Derechos y Garantías como mi enfrentamiento con esta gente, yo reuní con los presidentes, radicalismo por lo menos, y les dije que... Y también con algunos del justicialismo, y yo les dije que renunciaba porque lo que creía que estaban haciendo era un delito. A lo que estos tipos me trataron de golpista. O sea, esto es una herramienta muy usada por estos personajes, ¿no? O sea, si... Si vos no estás con los políticos, no estás con la democracia, y si no estás con la democracia, sos un golpista. Esa era la ecuación que rápidamente hacían. Entonces, bueno, me acusaron de que si yo hacía estas declaraciones, eran las declaraciones de un golpista, y sabía que tenían fuerte, y por supuesto, en los medios que yo tuve acceso, no quisieron publicarlos, ¿no? Así que ese derrumbe trajo aparejado que la mejor gente del radicalismo huya de la política, y entonces abre paso a esta descomposición en el campo de la política que tenemos hoy. Hoy podemos ver... Yo, yo podría decir, bueno, hoy vos no sabés lo que pasa. Pero sí tengo referencia que lo que pasaba en aquella época era una muestra gratis respecto a lo que está pasando ahora. Porque, por supuesto, mantengo contacto con algunas personas, me he enojado, me he enojado conmigo mismo y con la Argentina y con todo, pero estas son las circunstancias que llevaron a esa confianza sobre la política y sobre la democracia que hicieron que, por supuesto, muchos se abusen de ella. La otra gran desintegración que se producía era que el político que accedía a un cargo de senador sabía que tenía una dieta. Una dieta es un... En realidad, los cargos políticos deben ser honorables porque los legisladores tienen una función muy interesante, pero la verdad, lamentablemente, han tergiversado su función deliberadamente y esto ha producido un desorden jurídico fenomenal. Entonces, todas estas cuestiones están desarrolladas en el trabajo, en el relativismo moral, en el blog post, que figura acá al costado, en el apartado que se llama De la austeridad republicana a la obscenidad democrática. Ahí pueden encontrar un detalle de cómo fue virando la tarea legislativa y cómo eso ha sido una tragedia, por supuesto que para el orden jurídico y para el país en su conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias!